Me encuentro haciendo unas tomas del agua de una cisterna que se está lavando en este momento aquí en la ciudad de Chetumal, municipio de Otompe Blanco. Tenemos mucho problema con el tema de la calidad del agua. Aquí lo que usted ve literalmente es lodo. Con esta agua se lavan la boca, se asean la boca todas las personas que habitan aquí. Aquí niños, niñas y personas adultas de la tercera edad y toda la familia cuando salen de bañarse pues creen que salen limpios, pero no es así. Se están bañando con lodo y esto tendrá que responder la autoridad responsable de esto que es el director de capa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se tienen tantos problemas con el...